¡Cocomelon! ¡A saltar al agua! ¡Lo vas a disfrutar! ¡A saltar al agua tu turú! ¡Y aguantar sin respirar turú! ¡Y aguantar sin respirar turú y aguantar! ¡Voy a saltar al agua! ¡Hoy vamos a nadar! ¡El día está soleado! ¡Es genial para jugar! ¡Siempre es divertido en la piscina estar! ¡Así que salta al agua! ¡Lo vas a disfrutar! ¡Y a flotar con calma tu turú! ¡A flotar! ¡Y a soplar burbujas tu turú! ¡Y a soplar burbujas tu turú! ¡Y a soplar! ¡Y a flotar! ¡Y a flotar! ¡Y a flotar! a mover las piernas, Tuturú, a mover. Y a mover los brazos, Tuturú, a mover. A mover los brazos, Tuturú, a mover. ¡Gracias!